Señoras y señores, ya todo está listo, venga el cara a cara, Bermúdez. Cara a cara entre War y Ruelas, 25 años, 3 años mayor para War, en cuanto a la altura, igualadas, en cuanto al alcance, 2 pulgadas más para War, cara a cara, presentado por Monster Energy. Ándale, en coro nos salió, señores y señores, todo está listo para que venga el campanazo y venga el primer capítulo. Pelea de damas en la jaula de combate, Américas, todo va a quedar en la voz. Campana, campanita, peso monja para esta batalla, Ruelas anda de roja, War anda de negro, zona eléctrica, las damas, ya lo decíamos, lo decía Alberto, zona eléctrica, siempre a dar espectáculo. Guardia Azurda para Ruelas, y ahí está, no, nunca hay estudio en las damas, nunca. No, 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 vienen a darlo todo desde el principio, desde que suena esa campana, campanita, hoy vimos a Ruelas, como tiró ese 1-2, y esto se puede acabar pronto, ¿eh? Ahí va Ruelas, buscando ahora la vía de la subición, a ver, a ver, no consigue nada. Estaba tratando de cambiar la cadera para buscar esa barra de brazo, buena defensa de parte de War, y se ponen a trabajar, Israel. A ver, le voy a preguntar algo, hay rumores en Twitter, ¿de qué? ¿Cuáles son? O sea, hay unos rumores ahí, de que el Goyito Pérez anda retando al flamante nuevo campeón de combate a América, Gustavo López, pero yo no sé si son chismes de la bandería. Bueno, sería una gran pelea, ¿no? Pues, bueno, pero primero se tienen que hacer méritos para pelear contra el campeón. Pero son rumores. Son rumores, quién sabe, es que internet dijo que Israel López andaba bailando samba y... Ah, no Israel Romo. No, 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 perdón, no Israel López, Israel Romo, señores. A ver, Santoshiro, jugador del Toluca, de los Pumas, de las Chivas, cuidado. ¡Oh, sí, López andaba! Buscando ahí ahora, de nuevo, buscar esa pierna. Busca algo, Ruelas que no consigue, sobre Ward le sigue dominándola con esa monta que le tiene, está en la espalda de Ruelas, señores. Combate de América a través de la división Deportes, hoy el nuevo campeón es Gustavo López que venció por Ramián el knockout al Pochito Aldai. Oye, Andrés, pero estas damas trabajando bien, ¿eh? Ruelas estaba buscándose de arriba, al double leg, buena defensa fuerte de Ward, ESTÁN SOBRE PIE, Y BUENO, YA AHORITA VAMOS A VER QUÉ NOS PUEDEN PRESENTAR A ESTAS DOS DAMAS, PORQUE YA ES DONDE EMPIEZA A SENTIRSE EL CANSANZO DESPUÉS DE LOS PRIMEROS ROLPES DE ESTA BATALLA DE DAMAS. FUERTE QUE EN ARTE MARCIALES MIXTAS ES EL MISMO TIEMPO DE PELEAS DE HOMBRES A MUJERES EN CUANDO A LA DURACIÓN DEL ASALTO, CINCO MINUTOS, PERO EL BONSEO ES UN MINUTO MENOS, HOMBRES TRES, MUJERES DOS. SON DOS DEPORTES DISTENTOS AQUÍ EN LAS ARTE MARCIALES MIXTAS, DEL MUJERES EN LA MISMA CALIDAD, Y EN ALGUNAS OCASIONES HASTA MÁS CALIDAD QUE LOS MISMÍSICOS SOMOS. Y NO ES POR NADA, PERO TENEMOS AL MEJOR TALENTO FEMENINO SIN DUDA ALGUNA DE LAS ARTE MARCIALES MIXTAS. EL MEJOR Y EL MÁS BELLO, ANDRES, DILO, DILO, NO TENAS MIERDO. EN LOS ÁNGELES VA A HAY CARTELERA DE REINAS. DE REINAS Y VIENE UNA REINAS Y VIENE UNA REINAS Y LA LOS ÁNGELES. UNA REINAS Y VIENE UNA O SEA QUE LA CARTELERA DE LOS ÁNGELES TODAVÍA NO ESTÁ CONFIRMADA. NO, NO, LA CARTELERA LA TENEMOS PERO TENEMOS UNA NUEVA ADQUISICIÓN. CASTIGANDO AHORA A WORLD SOBRERUELA, SEÑORES. ESTÁ APROVECHANDO EL MAYOR TONELAJE QUE TIENE. CÁLESE, COMO QUE EL MAYOR TONELAJE ES DEL MISMO PESO DE IRRAEL ROMO. TÚ SABES, ALBERTO, QUE DESPUÉS DEL PESAJE TIENDEN A SUBIR. LA HIDRATACIÓN, LA HIDRATACIÓN, ALGO QUE SE ESTÁ TRATANDO DE CONTROLAR, OYE TÚ YÉL. ES VERDAD, DISCÚLPAME, PERO SÍ, ESTÁ HACIENDO UN BUEN TRABAJO, CURRY WARD CONTROLANDO MARIZOL, RUELAS, NOS SALIÓ MUY BIEN RUELAS AL PRINCIPIO DE LA BATALLA, Y CREO QUE YO NO SÉ SI SE LE ACABÓ EL TANQUE DE LA GASOLINA. NO LO SÉ, NO LO SÉ, YA NO LA PERSONA QUE SE ESTÁ HACIENDO MUY RÁPIDA, Y CREO QUE METEÓ UN PARO DE JAPS DIRECTAMENTE A LA BOCA DEL ESTÓMAGO DE CURRY Y DESPUÉS INTENTÓ LA SUBICIÓN. Y DICULPA AHÍ, RABÍN EL GRAN AMPAÑO AHORA DE PARTE DE WARD QUE TAMÁN CASTIGA CON LOS CODOS, MONTA LATERAL, TRATANDO DE CAPITALIZAR, COMPLICADO PARA ELLA, CON LA MONTA, PERO HASTA EL MOMENTO, CONTROL DE WARD, TUVO INSTANTES SOLAMENTE ISRAEL RUELAS. POCOS INSTANTES. DESPUÉS HA TENIDO QUE SOPORTAR ESTO, PRÁCTICAMENTE TENER ENCIMA A SU RIVAL, RECIBIR PUÑOS Y CODAZOS, Y POR MÁS QUE BUSQUE LA TRANSICIÓN Y SALIRSE DE AHÍ, NO HA A LAGRADO, RUELAS LA TIENE MUY DIFÍCIL, PARECIERA QUE LA MEJOR NOTICIA PARA ELLA ES QUE LLEGUE, QUE SUENA LA CAMPANA Y QUE SE ACABE EL PRIMER CAPÍTULO PARA REPLANTEAR LAS COSAS. DEFINITIVAMENTE ESA SERÁ LA MEJOR NOTICIA PARA RUELAS, ESTÁN CASTIGANDO Y DE UNA MANERA NO MUY DIVERTIDA. DEFINITIVAMENTE. NO, NO, VA GANANDO LA BATALLA SI, WARD, 30 SEGUNDOS TODAVÍA RESTA, Y AHÍ SIGUE AHORA CON LOS GOLPES DE AMBA MANOS, CON TODO WARD, PENDIENTE EL REFERÍ, SEÑOR, A LA MANO DERECHA DE WARD, AHORA DE WARD LA CANDELITA LICOPRESENTE EN EL FINAL DEL PRIMERO, SEÑORES, SIGUE ATACANDO WARD, QUIERE GANAR POR LA BIED DEL LOCADO, ESTÁ PENDIENTE EL REFERÍ, VAMOS A VER MUCHA SANGRE EN EL RESTRO AHORA DE WARD, 10 SEGUNDOS Y SEÑORES Y SEÑORES SE VA ACABAR EL PRIMER CAPÍTULO, VAMOS A VER UN CORTE, YA REGISAMOS EN LA SECCION A TRAVÉS DE LA PANTALLA DE UDN, VA A SONAR LA CAMPANA, SÍ, CORTE, YA VENIMOS. DE REGRESO, DE REGRESO, SEÑORES Y SEÑORES, OTRA VEZ DE LA PANTALLA DE UDN, Y ES MARIZON RUELAS, FUE SEVERAMENTE CASTIGADA POR CARRIE WARD EN EL PRIMER CAPÍTULO, VAMOS A VER QUE NO SE PARA EL DESTINO CON ESTE SEGUNDO SEGUNDO ROUND EN LA VOZ. CAMPANA, CAMPANITA, SEÑORES, NO LA PASÓ BIEN RUELAS, SOBRE TODO EN ESE FINAL DEL PRIMER ASALTO, POR POCO DETENÍAN EL PLEITO, MUCHO MEJOR, CORRIE WARD, QUE ANDA DE NEGRO, DE ROJO ANDA RUELAS, A VER SI PUEDE CAMBIAR AL PLAN B, SI ES QUE TIENE PLAN B, GUERATORIO EL GOLPE AHORA DE PARTE DE RUELAS. MARCA LA DISTANCIA CON ESE GOLPE PORQUE YA WARD YA ESTABA OTRA VEZ ENCIMA, GUERATORIO, RUELAS QUITA UN POCO DE PRESIÓN, ME PARECE HASTA AHORA DE SU RIVAL QUE EN EL PRIMER CAPÍTULO FUE AMO Y SEÑORA DE LA PELEA. SI, TE REPITO, POR POCO DETENÍAN EL PLEITO, SOBRE TODO EN ESE FINAL. SI ME PREGUNTAS, CREO QUE HABÍA ARGUMENTOS PARA DETENIR. SI, YO CREO QUE 10, 15 SEGUNDOS MÁS Y EL PLEITO ERA DETENIDO, SIN DUDA ALGUNA POR EL REFERÍ QUE ESTABA DE CERCA. PENDIENTE DE LO QUE SUCEDÍA, MARA ISQUIERRA AHORA DE RUELAS, BUSCANDO LA PELEA DE PIES PORQUE SABE QUE ARRAD DE LONA LA DOMINÓ DE NUEVO. MUCHAS. LO QUE RUELAS DE RUELAS DE RUELAS, SEÑORES. GRACIAS DE EL PODER AHORA QUE DEMOSTRÓ A ESTA MUCHACHA CON TODO CASTIGANDO A CURRIE. PUEDEN DETENER EN SORPENDIENTE DE REFERÍ, SEÑORES. A VER, CANDELITA, MI QUERIDO ALBERTO. CANDELITA, CANDELITA. NO, CANDELITA, ANDRES, PORQUE OYEME, ¿QUÉ PASÓ? SI SALIÓ, PERO, MIRA, A LA WALKING DEAD PARA ACABAR EL El primer round y ahorita regresó con este impacto y se puede llevar este segundo round la pelea completita. Ay, todo, todo de parte de Ruelas, ahora la pasa a Malward. Pendiente el referí, pendiente el referí. A ver, a ver, de nuevo castigando ahora Ruelas con todo. Marisol buscando esa primera victoria a nivel profesional. Quiere nivelar ese récord a uno y uno. Castiga de nueva Ruelas, pueden detener el pleito. Pendiente el referí, pueden detener esto. De nuevo una metralleta de golpes, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Perdí la cuenta, señores. Ahora los codos, ahora los codos. Oye, este referí, de nuevo lo hubiera parado en el primer round y esto ya lo hubiera parado hace unos 20 segunditos. No sé si el referí se esté basando en que de repente Curry saca una mano y se defiende o algo. Para mí hay argumentos para ver la parada en el primer round y haberla parada en el segundo. El factor sorpresa que ha tenido Ruelas con ese golpe giratorio es la que lo tiene ahora dominando el segundo round. Ya lo había conectado y de nuevo conectaba. Intentaba y era con éxito ese golpe giratorio. Ahora sigue castigando con esa mano derecha. Buscando también la sumisión que no se le da. Rápido le saca el brazo ahora. Curry Wong, con todo se han dado estas muchachas, Alberto. Ya usted lo había avisado de la potencia que hay en la rama femenina. Sí, no, no, estas muchachas siempre salen abajo. Oye, cuidado, cuidado, se viene nuestra negación. Ay, 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 parece que es profunda. Ay, no sé, no me deja ver el ánimo. A ver, a ver. Pero parece profunda. Sí, parece, sí, parece. A ver si tapea, a ver si hace el tapado. A ver, ahí está, señores. Por la vía de la sumisión, la victoria de Marisol Ruelas. Señoras y señores, era cuestión de tiempo. Metía en la profundidad para la llave de sumisión. Y Marisol Ruelas sonríe. El panorama era negro, era oscuro, no tenía por dónde salir. Cinemango, en el segundo capítulo, se abrió el túnel, vio la luz. Vamos a conocer la decisión de la pelea. Dames y caballeros, el tiempo, dos minutos y cincuenta y nueve segundos del segundo asalto. Dames y señores, el tiempo, dos minutos y cincuenta y cincuenta de la ronda número dos. El ganador por la sumisión, el ganador por la sumisión, Marisol Ruelas. Bueno, hasta las lágrimas, Marisol Ruelas. Después de lograr su primera victoria como peleadora profesional de artes marciales mixtas, el agradecimiento por la oportunidad.